Año 97 Corriendo el mes de octubre En medio de estas notas quisiera recordar La vida de un amigo cabal y muy sincero El día que hizo el destino tenerlo que encontrar Él salió de Tenantla, estado de guerrero Dejando con tristeza su ranchito natal Así llegó a Morelos con toda su familia En la central de Abasto se puso a trabajar Con este corrido nos vamos hasta La tierra natal En Antaite, Pehuaje, Balsas, Carrizalillo El pueblo de Mezcala y también Amatitlán Fueron varios problemas que tuvo Hay el guerrero Y en delitos graves con la ley federal Ya no se escucha el canto de la escuadra y el cuerno Que tú con tanto orgullo bien sabias manejar Música Bonito tierras prientas, crucero de mazapa De linda colorada, puerto del Bermeja Música Hoy se encuentra viviendo en los Estados Unidos Este es de Pensilvania donde radica allá Música Hoy lleva varios años que Abasto no su patria Solo Dios quien sabe si un día regresará Música